Está bastante parado porque hoy en día creo que muchas personas están cobrando el sueldo mínimo y que deciden priorizar sus gastos, incluso muchas veces con las reparaciones por ahí, no sé, tienen la pantalla rota y el pin de carga y por ahí prefieren hacer el pin de carga antes de que reparar la pantalla y creo que hoy en día están priorizando sus gastos en todo en general y creo que en el día del padre por ahí priorizaron los gastos antes de que un regalo. El rubro tecnología dentro de todo viene bien, bastante bien, lo que si no hay mucha mercadería, pero estamos tratando, bueno, a medida que se van comprando algunas cosas, otras, o sea, las que tenemos acá y otras que vienen en camino. Hay que ver que si dejan pasar con todo este problema, con este quilombo, hay que ver si llegan los camiones también. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias!